Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este video les traigo una receta de cómo hacer vainillas. Lo primero que vamos a hacer va a ser separar la clara de la yema de 4 huevos. Vamos a reservar las claras y mientras vamos a mezclar las yemas con 50 gramos de azúcar. Y también le vamos a echar un chorrito de esencia de vainilla que me olvidé de grabarlo. Una vez que ya esté bien mezclado vamos a reservarlo y vamos a poner las claras en un bowl bien grande porque la vamos a batir a punto nieve. Cuando estén batidas a punto nieve le vamos a echar 50 gramos de azúcar y lo vamos a volver a mezclar. Cuando esté todo bien bien integrado vamos a ir echando de a poco las yemas que teníamos mezcladas antes con el azúcar y vamos a ir haciendo movimientos envolventes. Una vez que hayamos mezclado todas las yemas vamos a ir echándole también de a poco 100 gramos de harina 4 ceros tamizada. También vamos a mezclar con movimientos envolventes. Y una vez que esté todo bien mezclado vamos a pasar la mezcla a una manga pastelera que en mi caso es una bolsa que la estoy usando en manga pastelera. Pero bueno y con esto vamos a hacer a pasarlos a una fuente para horno en aceitada como ven estoy haciendo acá en el video. O también pueden hacerlo directamente con la espátula que le va a quedar un poquito más deformes pero el sabor va a ser exactamente el mismo. Y esto lo vamos a mandar unos 10 a 15 minutos depende de que tamaño las hagan a un horno a 170 grados. Y después de ese tiempo ya están listas. Miren acá las que están más grandes son las que hice poniéndolo con la espátula y las que son más chicas con la manga pastelera entre comillas. Pero bueno si les gustó el video pueden dejarle un like, suscribirse al canal para ver más recetas de cocina, hacerme en Instagram, Facebook y TikTok, los links en la descripción, en el canal de vlogs. Berlin Roma Vlogs y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.